Hola viejo Hola viejo Hola viejo Gracias a la vida Hoy te quiero más Hola viejo A veces hemos sido marchadas Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo por pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo Dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado A ti Chau